muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana ok aries vamos a ver cómo están las energías de tu semana de lunes a domingo y vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para cada uno de los días y qué consejo para tu semana en general recuerda aries esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo aries el sol es tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el venus se trata del amor una semana donde tienes que tener precauciones puede ser que tengas competencia o sientas que hay personas que te contradigan veo como si te quieres retirar de algo o puede ser que alguien te haya dado la espalda y estés pensando en eso en la semana en el área laboral un poco de tensión pero veo que vas a salir triunfando más adelante trata de no estresarte de no sobrepensar las cosas el día lunes aries tienes una energía donde puede ser que haya como competencia evita conflictos en el área laboral puede ser que te sientas incómodo o que haya alguien que te esté molestando puede ser que te es muy cargado y tengas deseos como de irte de mudarte algunos de ustedes está pasando por momentos difíciles en cuanto al amor y es posible que se sientan heridos o no puedan creer que alguien los traicionó o les dio la espalda veo una energía donde algunos de ustedes han estado envuelto en un triángulo amoroso y es posible que el día lunes esté reflexionando en eso si tú estás pensando a mudarte físicamente o estás pensando dejar un empleo yo veo que no es que no te convenga pero te aconsejan que esperes un poco porque la energía está como un poco fuerte hay una energía también para el día lunes donde algunos de ustedes está de espalda con un amante y puede ser que haya obstáculo que haya falta de claridad o estés esperando que esta persona te aclare algo aquí veo que esta persona va a volver a hablarte o va a haber una comunicación acerca de algo que pasó con uno de sus hijos y algún tipo de explicación para otros que no están envueltos en esta situación la energía está de evitar discusiones y problemas conflictos en el área laboral si tú pediste empleo en algún sitio es posible que haya mucha competencia qué quiere decir competencia que haya más de cinco personas queriendo la misma posición y tengas que pasar por un periodo de prueba o simplemente te llamen para una entrevista y te dejen en espera para la próxima no quiere decir que no lo vas a tener sino como que van a tomar un tiempo más largo aquí yo veo que va a haber como algún tipo de energía de iluminación en la noche del día lunes o sea que te van a aclarar algo y te vas a sentir mejor si te sientes cansado si sientes que tu cuerpo está mal si hay alguien que está enfermo del signo de aries es posible que tú sientas que no vas a recuperarte pero yo veo que si hay una recuperación si estás esperando una persona que vive en el extranjero o hay una relación a larga distancia puede ser que haya una decepción o un conflicto no veo que sea algo permanente en cuanto al consejo que te dan si tienes deseos de irte de un sitio o algo así el arcángel dice espera para moverte el día martes el día martes tienes una energía donde tienes que tener un poco de paciencia también escuchar tu intuición tu intuición va a estar alta lo cual es bueno es posible que tú tengas algún tipo de sueño revelador o esté sensible veo que hay una situación que se termina algún tipo de karma o problema alguno de ustedes puede ser que tengan problemas de embarazo o para retener un embarazo yo veo que va a haber una solución para esto o van a encontrar una salida el día martes es posible que tú te sientas incómodo si estás ya embarazada es posible que tú tengas miedo de perderle porque te pasó previamente en la energía que hay veo que hay un miedo a una deuda o a no poder pagar una deuda es si veo que lo vas a poder hacer la energía está como para abundancia algunos de ustedes sienten el dolor de la pérdida de su figura materna no veo que pase ahora sino que ya sucedió y puede ser que esté de cumpleaños o de aniversario de muerte y esto te tenga nostálgico para los que tienen algún tipo de enfermedad es posible que haya una gran mejoría veo como una mejoría personal es si estás combatiendo algún tipo de adicción o lidiando con una persona que tiene una adicción ya sea un familiar o alguien cercano o alguien amado yo veo que van como acudir a ti por un consejo aquí veo que viene una sorpresa el día martes esta sorpresa va a llegar a tu casa a tu vivienda es posible que alguien vaya a visitarte también es posible que alguien te diga que va a mudarse contigo puede ser una persona que está a distancia también si tú pensabas que no ibas a formar una familia yo veo que sí va a haber como algún tipo de formalización en cuanto a algo que tiene que ver con familia si tienes una deuda yo veo que es como el final de una etapa un periodo doloroso en tu vida te veo como que hay ideas y hay formas como de pago que vienen hacia ti qué consejo hay para áreas para el día martes éxito enfócate en tu éxito porque lo vas a tener no te enfoques en el vaso medio vacío sino medio lleno el día miércoles el día miércoles yo veo que hay una situación donde sientes que el día va rápido o siente que estás apresurado o apurado vas a recibir mucha comunicación si estás esperando que te llamen de un empleo es posible que te llamen el miércoles también veo notificaciones y algún tipo de plan de viaje hay un contrato que se firma el día miércoles también te veo muy muy ocupado y hay un énfasis de alguien que te va a hablar en los medios sociales acerca del área del amor es posible que alguien te confiese su amor o que haya una relación nueva que se está desarrollando te veo creciendo en esos aspectos también te veo como teniendo más amor propio sintiéndote más seguro de ti mismo el día miércoles hay una persona que quiere tener una alianza contigo muy buen día para pedir préstamos muy buen día para cerrar algún tipo de acuerdo hay alguien que te encuentra atractivo o atractiva y puede ser un verdadero amor si le das la oportunidad y los que tienen una relación que ya conocen o están esperando bien una comunicación de parte de esa persona hacia ti energías muy buenas para anotar lo que quieres como medio de manifestación energías muy buenas para conversar con familiares y tratar de resolver problemas que hayan entre ustedes también energías buenas para solicitar empleo o recibir noticias acerca de yo veo que te ha sacrificado mucho y vas a recibir una compensación el arcángel dice que te enfoques en tu valor y tu trabajo el día jueves aries el día jueves tú tienes una energía donde te sientes que algo está en pausa o puede ser que hay un pago que estás esperando que sientes preocupe que no llegue o si tienes que pagar algo te preocupa que no puedas hacerlo a tiempo veo que vas a poder celebrar veo que es solamente preocupaciones en vano y van a llegar opciones también vas a recibir una buena noticia veo que hay una alegría que va a pasar con uno de tus hijos y los tienes y también hay una situación donde viene como algo que estabas esperando hace mucho tiempo una larga espera como una celebración que vas a hacer un reconocimiento que te van a dar algunos de ustedes van a tener emociones donde van a pasar de confusión y preocupación a alegría veo que viene por medio de una comunicación que te va a dar constancia de que estás en el camino correcto y vas a comenzar a fluir aquí veo que tienes que mantener una mente abierta en el área del amor también y alguno de ustedes la alegría que van a recibir es como de un embarazo puede ser que descubras el sexo de un niño o que simplemente te alegre que estás embarazada o embarazado embarazado quiere decir que tu pareja lo está vamos a ver algunos de ustedes por fin le aprueban un préstamo o por fin va a empezar su propio negocio veo que si te preocupaba que tenías algo en inversión vas a ver ganancias lo cual es bueno el arcángel te aconseja para el día jueves es ser tú mismo una energía muy ariana y una energía de mucho poder ser tú mismo el día viernes el día viernes yo veo como que vas a tener el deseo de salir adelante o de dejar lo que no te satisface atrás es posible que tú estés dispuesto a buscar en tu vida lo que es mejor para ti lo que te ofrece provecho algunos de ustedes se independizan en el área financiera y tienen su negocio y ven que le está yendo bien y renuncian a su trabajo para dedicarse al 100% otros de ustedes le ofrecen el trabajo que querían y piden una renuncia donde estaban por simplemente escalar o tener un mejor salario veo que te va a ir mejor puede ser que para algunos de ustedes que tienen una relación donde habían decepciones o donde alguien no te valoraba o algo así le das la espalda y te veo que estás manifestando cosas geniales para ti energía de tú empezar a construir tu futuro lo cual es bueno también puede ser que recibas una noticia donde alguien te va a dar un dinero o por fin se divide un dinero familiar aries veo que hay noticias de estabilidad en tu casa esto quiere decir que tú vas a sentirte más a gusto donde vives si puede ser que alguien vaya a visitarte una persona quiera verte algo que tenías muy lejos va a pasar o se va a acercar puede ser un ser humano o puede ser una meta que alcanzas tú es posible que te invitan a salir porque veo como dos copas de café no sé si hay alguien que te va a invitar a tomar un café vamos a ver qué consejo hay para ti le ganas a la competencia enfócate en tus metas no en lo que están haciendo los demás no te está diciendo metiche el arcángel está sugiriéndose es algo como que estaba mostrándome de no te distraigas no dejes que absolutamente nadie te distraiga con tus metas porque vas a lograr cosas grandiosas el día jueves el día jueves veo como que alguno de ustedes se le presenta una noticia donde se sienten como que hay algo que no tiene solución pero veo que es como una ilusión si estuviste en ese aspecto donde sentías que algo como que no tenía salida el día sábado vas a recibir algún tipo de comunicación y veo un familiar que te da un consejo o una persona conocida de muchos años y te veo celebrando hay algo que viene en los medios sociales por medio de una comunicación que va a ser de alegría alguno de ustedes alguien va a viajar a ver su familia o puede ser que haya una noticia acerca de por fin nosotros vamos a estar bien un grupo de personas lo que recomiendan situaciones familiares es posible que recibas algo que te dé buena suerte y viene por medio de una comunicación o algo se notariza puede ser que alguien venga de lejos alguien por el cual has estado esperando y veo mucha fidelidad en ti o estás rodeado de personas que realmente te aman amistades y familiares veo áreas que el día sábado va a ser un día gozoso un día de celebración puede ser el cumpleaños de alguien también puede ser que te inviten a una cena familiar o haya una reunión simplemente con tus familiares y te veo teniendo un logro teniendo un logro que a otros le encanta o le agrada o celebran contigo el consejo que hay para ti es recibe el mensaje de amor que viene en camino para los que están solteros es posible que ustedes conozcan una persona por medio de un familiar o un amigo muy cercano y esta persona sea muy leal o te haga sentir cosas que no sentías antes el día domingo el día domingo cuidado con personas en los medios sociales que engañan que mienten o que roban identidad personas que te piden tu seguro social o te piden cuentas bancarias cosas como esa hay energías de robo también hay energías donde hay una espera de un consejo puede ser que alguno de ustedes está esperando para hablar con un abogado o ver un abogado o la notificación legal de un abogado veo como que esta noticia está en espera y veo familiares o personas discutiendo el tema para alguno de ustedes está esperando que les salga el divorcio veo como que hay una celebración en cuanto a una situación como de una misa de una persona que falleció le están haciendo una misa o una algo algo que tiene que ver con la iglesia también veo como que le están llevando flores al panteón hay una conversación acerca de una niña no veo que fue una niña que haya fallecido sino una persona mayor aquí veo como que hay conversaciones también que había mucho tiempo que había que tener y cosas que se aclaran pero es a nivel familiar posiblemente te pases el domingo resolviendo cosas familiares también como hablando o haciendo cosas con tu familia el consejo que hay para ti es recuerda que tienes que tomar decisiones que sea lo mejor para ti para los tuyos puede ser que es haya en el ambiente energías de amor para alguno de ustedes vamos a ver o que te inviten a salir o alguien por fin vaya a conocer a tu familia o tú conozcas la familia de un amor o de un novio o novia vamos a ver qué consejo dará la semana para ti Aries trátate bien no te presiones tanto y hay opciones que van a venir a ti por favor no las descartes piensa en el vaso lleno no vacío hay algo que va a llegar más rápido de lo que pensabas trata de aceptar el destino como venga sin culparte ni culpar a nadie vienen energías de limpiarse para ti y el universo no te ha dicho que no sino que hay una espera en algunas cosas no te frustres trata de llevar la semana viable y trata de enfocarte más en tus metas enfócate en lo bueno no en lo malo lo que tú sientes que no está bien para ti tú le pides al arcángel que tome las riendas y él lo va a hacer Aries muchas bendiciones muchas gracias yo espero que tengas una semana fenomenal por favor dale un me gusta comparte y suscríbete bye bye y suscríbete